Televidentes sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de Administración de Empresas. Yo soy Moisés San Juanelo, estudiante del programa de Economía. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Esta es nuestra imagen de la semana. La Universidad del Magdalena lideró el noveno simposio Currículo y Políticas Educativas. La edición 2022 del evento organizado por la Facultad de Educación se realizó en torno a la política y gestión educativa en nuevos escenarios de la pospandemia. Expertos académicos de 25 países hicieron parte del evento a través de herramientas virtuales. Durante el simposio, 173 ponencias hicieron parte de la agenda académica dispuesta para estudiantes, profesores y demás asistentes. El simposio Currículo y Políticas Educativas desarrolló su novena versión en nuestra casa. La agenda académica de este evento en su edición 2022 se centró en la política y gestión educativa en nuevos escenarios de la pospandemia. Con conferencias de invitados nacionales e internacionales, se llevó a cabo el noveno simposio Currículo y Políticas Educativas, Política y Gestión Educativa en nuevos escenarios de la pospandemia, con el fin de socializar resultados y avances de investigaciones e innovaciones educativas en el campo de la teoría y el desarrollo curricular. Estuvieron 25 países interactuando, una gran participación, más de 170 ponencias, 25 invitados internacionales, 13 nacionales a largo de convocar, 38 invitados y estar, en este caso, 14 países invitados es un número totalmente alto. Este evento académico, que es organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, a lo largo de los años se ha venido consolidando, por ser un escenario en el que se estrechan lazos de cooperación entre comunidades académicas y se aporta al debate y reflexión permanente en la firme búsqueda hacia una calidad educativa. La universidad está comprometida con el tema de ciencia abierta, pero ciencia abierta, lo he dicho, no es solamente garantizar que existe el acceso, sino que esa accesibilidad implique también que elimine barreras como los costos, como el idioma, pero también como el lenguaje. Porque de nada es ciencia abierta que luego nadie entiende. Es mucho más accesible, precisamente, porque es gratuito. Y esa posibilidad es gracias al interés académico desinteresado económicamente de venir a acompañarnos de muchos países. Dentro de los invitados internacionales, el simposio tuvo el honor de contar con la presencia del doctor Adolfo Rivas Fernández, director de la Fundación DIN Hoy en España, quien disertó sobre el cerebro adolescente y la intervención socioeducativa. Y estos espacios son para ellos, para seguir creando tejido social y científico, para compartir. Y a todos los países que también participaron, decirles muchas gracias, estamos sumamente agradecidos. Y los invitamos a esta décima versión, que sin duda alguna será también una versión sin igual. Decenas de estudiantes que hicieron parte del noveno simposio Currículo y Políticas Educativas, aprovecharon el encuentro en el que se desarrollaron 173 ponencias en diferentes áreas, como un escenario enriquecedor para su proceso de formación profesional. La actividad, liderada por la Facultad de Ciencias de la Educación y que llegó a su novena entrega, se realizó durante dos días con apoyo en las plataformas virtuales. Conozcamos reacciones sobre el simposio Currículo y Políticas Educativas, Política y Gestión Educativa en nuevos escenarios de la pospandemia. Se ha desarrollado de una manera óptima y pertinente, en donde hemos podido evidenciar los distintos conocimientos que estos contribuyen a nuestra formación y ayudan a fortalecer nuestras bases como futuros docentes en la educación, contribuyendo hacia el desarrollo integral de los niños y las niñas. Esto conlleva a que uno como docente de información copiemos un poco también de las realidades de los sistemas educativos en otros países para implementar también nuestro propio método pedagógico y llevar de una manera innovadora la construcción de un conocimiento para una sociedad mejor. La experiencia internacional fue protagonista en el Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas a través de ponentes de 25 países. Las herramientas virtuales fueron esenciales para conectar a los asistentes con los expertos ubicados en diferentes partes del mundo. El noveno Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas culminó con un balance positivo donde se destaca la participación de 25 invitados internacionales y 15 nacionales. La idea con esta charla fundamentalmente es que todos tengamos conciencia de que en la vida de la docencia universitaria tenemos que estar siempre creando, innovando, ser divertidos como lo hicimos. La edición 2022 tuvo como eje principal la política y gestión educativa en nuevos escenarios de post-pandemia. Quiero agradecer a esta universidad. Tengo un cariño especial porque no se conforma con lo habitual en la intervención educativa, sino que tiene posibilidades de salirse del sistema educativo, de llegar más allá, de cumplir la función que tiene la educación de transformación social. La Universidad de Magdalena, con estos congresos, está logrando un buen posicionamiento latinoamericano. Se escucha más a nivel continental de la Universidad de Magdalena. El evento es de altísima calidad. Hay un trabajo sostenido y eso es muy importante. A través de diferentes salas virtuales y de forma simultánea, estuvieron conferencistas provenientes de Italia, México, Estados Unidos, Marruecos, Chile, España, Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador. La Universidad de Magdalena celebró en su día a los profesionales de biología. Durante la conmemoración del Día del Biólogo, se entregaron reconocimientos a estudiantes y graduados por su labor en nuestro bosque seco. Con el propósito de resaltar la importancia de los biólogos en la conservación de la vida, compartir experiencias de investigadores y reforzar la responsabilidad social por el planeta, la Universidad de Magdalena realizó la celebración del Día del Biólogo. Es importante, obviamente, que la universidad reconozca nuestro papel como biólogos, como científicos. Chévere que se conmemore, que se tenga en cuenta y que se resalte, porque la labor del biólogo es muy importante. La importancia de la conmemoración del Día del Biólogo en este espacio académico y participativo es justamente eso, que podemos conjugarnos como los profesores, estudiantes y toda la comunidad para tener charlas, espacios de unas ponencias en las cuales podamos preguntar, recibir de pronto una formación, más allá de solo lo que vivimos en las aulas. Me pareció muy interesante cada ponencia que se ha realizado. Siempre te deja con preguntas, ganas de investigar más. Para mí es muy importante debido a que como biólogos estamos acostumbrados a estar en un laboratorio o a estar en campo, pero a veces nos olvidamos de que nuestras investigaciones las hacemos en comunidades, que las hacemos en ambientes donde las comunidades están presentes. Una charla utilizando muchísimos ejemplos de distintas poblaciones, pero allí se mencionó un poco mi trabajo que se ha venido realizando con pacientes con anemia de células falciformes. Pudimos platicar un poco sobre las cosas que hacemos en Bosque Seco, sobre esas experiencias que tuvieron los profesionales y todos los que han pasado por el transcurso de la historia de ese relicto tan importante para el campus. La conmemoración abrió espacio a la entrega de reconocimientos a 18 estudiantes y graduados voluntarios del Bosque Seco Leda Mendoza, que han aportado a la réplica de información sobre grupos de fauna y flora mediante recorridos por el Aula Viva dentro del campus. Se está entregando reconocimiento a chicos y chicas del Bosque Seco que han tenido una buena participación en cuanto al programa para exponer todo el trabajo que se realiza dentro del Bosque Seco Tropical. Para mí el recibir este reconocimiento fue demasiado importante porque es como un fruto de todo el sacrificio que he hecho en Bosque Seco, madrugar por varios días. Bueno, la verdad estoy bastante sorprendido, no me lo esperaba y la verdad estoy muy feliz de este reconocimiento ya que he estado bastante implicado con todas las actividades y la verdad es que siento muy feliz por eso. La celebración del Día del Biólogo nos dio esta oportunidad de escucharnos, de debatir e incluso cómo seguir uniendo esfuerzos para que podamos mantenernos en esta carrera que es muy hermosa y que tenemos una responsabilidad social de seguir enseñándole a la sociedad. La actividad liderada por la Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de Biología contó con ponencias, charlas y otras actividades académicas y culturales que permitieron compartir nuevos conocimientos científicos, mostrar expresiones artísticas y abordar los desafíos del área. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos volveremos con más detalles sobre la primera sesión del Comité de Inclusión e Interculturalidad de la institución. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Comité de Inclusión e Interculturalidad de Uni Magdalena desarrolló su primera sesión. De acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2030, la Alma Mater sigue reafirmando sus procesos en torno a la política institucional de los grupos poblacionales diversos. El Comité de Inclusión e Interculturalidad de esta Casa de Estudios Superiores llevó a cabo su primera sesión con todos los miembros, en el que se dialogaron temas claves sobre la reglamentación que cobija al Comité. Precisamente queremos llevar todas las ideas de cada uno de los colectivos que se encuentran dentro de esta universidad llena de diversidad, que precisamente quiere apelar a la inclusión y a la interculturalidad, porque son esas comunidades vulnerables que necesitan de esa protección. Recordemos que mediante la Resolución Rectoral 671 de 2021, fue creado el Comité que tiene como objetivo direccionar, concretar y articular procesos de inclusión en todos los escenarios educativos, culturales, de liderazgo y política institucional de los grupos poblacionales diversos. La verdad es que es bastante interesante y es muy importante porque nos está generando un espacio dentro de la misma comunidad universitaria, donde está visibilizando a este tipo de comunidades, donde están visibilizando a las madres, y donde se está mirando y se está teniendo en cuenta la necesidad que hay dentro de la misma comunidad universitaria. Pensar en la coexistencia de diversas culturas dentro de la universidad, también pueden existir garantías de acompañamiento para una permanencia, teniendo en cuenta que no se permanece únicamente porque el estudiante asista a clases, sino que asistir a la universidad implica asistir a jugar fútbol, a ir a la cafetería, a ir a la biblioteca, y que existan toda esa serie de garantías para que posteriormente pueda graduar a tiempo y tener profesionales de alta calidad independientemente de su característica. La Universidad del Magdalena continúa con el compromiso en los procesos y políticas de inclusión que cobijan a la comunidad diversa, no solo de la Alma Mater, sino en el departamento y el resto del Caribe colombiano. Estudiantes de primer semestre del programa de Ingeniería Civil sustentaron sus proyectos de grado en el cierre del semestre. Un sistema de pavimento integrado con energía solar destaca como una propuesta innovadora, propuesta diseñada en el marco de la asignatura Introducción a la Ingeniería Civil orientada por el rector Pablo Vera Salazar. Futuros profesionales del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Magdalena sustentaron como trabajo final de primer semestre prototipos de pavimento solar fotovoltaico con capacidad de generar electricidad. Es un desafío bastante grande, la verdad, porque literalmente es empezar de cero, o sea, no tenemos ni siquiera nada de claridad del tema, tuvimos que investigar muchísimo, leer bastante, o sea, investigar todo lo que era referente con esto de los pavimentos. Permite apropiarnos de conocimientos tanto conceptuales como de conocimientos empíricos para después nosotros en el laboratorio aplicar y desarrollar el adoquín de buena manera. Esto significa mucho ya que nos vamos acostumbrando desde el principio a lo que vamos a encontrar en la vida real, ya nuevamente nos graduemos cuando comencemos a hacer las prácticas, cuando comencemos a trabajar. La verdad es que como equipo aprendimos de verdad a desarrollarnos juntos, aprendimos que de verdad nada está dado por sentado, que cada día se va sumando un aprendizaje nuevo. No simplemente pura teoría, sino que ya es trabajo como tal, entonces me pareció bastante informativo el proyecto que llevamos a cabo este semestre. experimentando, investigando con los compañeros, o sea, en realidad ha sido una experiencia súper grata esta materia, sobre todo. La creación de estas propuestas tiene su origen en la asignatura Introducción a la Ingeniería Civil, que es orientada en primer semestre por el doctor Pablo Vera Salazar, rector del Alma Mater, y que en el caso de estos proyectos contó con la asesoría de los docentes Andrés Jatú Botón, de Ingeniería Civil, y Víctor Oliveros Ortiz, del Programa de Ingeniería Electrónica. Desafiar a nuestros estudiantes del primer semestre para diseñar un pavimento fotovoltaico. El pavimento fotovoltaico es una tendencia en construcción sostenible que se está desarrollando en el mundo, pocas experiencias se han hecho en Colombia, donde a las estructuras del pavimento, bien sea flexible o pavimento rígido, se les incorporan paneles solares para poder cumplir los dobles propósitos. Es decir, por un lado, cumplir los requerimientos de carga que demanda, o carga peatonal o vehicular, y al mismo tiempo acumular para generar energía que puede servir para esa infraestructura. Los estudiantes presentaron un sistema de pavimento fotovoltaico por medio de adoquines soportados con una estructura de arena y además la funcionalidad de un sistema eléctrico que permite generar energía a través de un panel solar instalado en el bloque de concreto. Unimagdalena fue epicentro de la octava edición de la conferencia internacional en innovación. en ingeniería de sistemas SINCIS 2022. Profesionales, egresados y estudiantes analizaron temáticas relacionadas con la inteligencia artificial, tecnologías para desarrollo de aplicativos, entre otras. Con iniciativas que se proyectan como soluciones tecnológicas para la sociedad, la Universidad del Magdalena desarrolló la octava edición de la conferencia internacional en innovación en ingeniería de sistemas SINCIS 2022, evento donde participaron expertos en el área, egresados y estudiantes. SINCIS es una plataforma interesante porque ayuda precisamente a divulgar este tipo de proyectos donde lo que se busca es generar valor a la sociedad mediante todos estos temas investigativos. Nos motiva mucho porque eso expande nuestro campo, nuestro panorama y eso me ayuda también a pensar acerca de mi futuro, hacia dónde quiero yo dirigir mi carrera como profesional. Para mí SINCIS significa innovación más que todo y pues este tipo de eventos, este tipo de actividades, pues nos dan esa semilla que nos ayuda a descubrir lo que queremos ser. Venir o regresar a la universidad ya no en calidad de estudiante, sino calidad de egresado a compartir un poquito de mi modesta experiencia ahora en este evento SINCIS. Es la segunda o tercera vez que participo. Siempre contento de recibir la invitación por parte de la dirección del programa del evento. Esta edición se enfocó en diferentes temáticas relacionadas con la ciencia de imágenes, nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones, análisis de datos a partir del procesamiento de la información, entre otros conceptos. Diferentes temáticas relacionadas, por ejemplo, con las ciencias de imágenes, nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones, análisis de información a partir del procesamiento de lenguaje natural que nos pueden servir para diferentes espacios, por ejemplo, para el análisis de las tendencias del sector turístico de la ciudad de Santa Marta. Se ve un fortalecimiento en el evento. Es un poco diferente a cuando vine por primera vez al evento. Se ve mucho más organizado, la calidad de las ponencias es muchísimo mejor, hay más acogida por parte de los estudiantes. Creo que vamos bien en ese sentido. La CINCIS FIRE, liderada por el programa de Ingeniería de Sistemas, se ha consolidado como un evento de carácter académico que busca difundir los avances en innovación en las distintas áreas de la Ingeniería de Sistemas ante la comunidad académica y profesionales del área. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!